Atentos, faltan pocos días para que usted reciba los nuevos pagos de estímulo, pero usted califica para ser beneficiario de este dinero. En este video le explicaremos. Por bienvenidos. Empieza la cuenta regresiva para la agenda del presidente Joe Biden con respecto a su proyecto, hasta ahora más ambicioso, el de ajustar sus paquetes de 3.5 billones de dólares. Como ya es conocido, en el ala republicana quiere impedir a cómo dé lugar este proyecto, por lo que los demócratas deberán empezar a trabajar en acuerdos con los republicanos si quieren aprobar rápidamente la legislación y evitar un cierre del gobierno federal por falta de fondo. El Senado tiene programado un voto de procedimiento sobre la financiación del gobierno y ha aprobado en representantes con el propósito de evitar el impago de la deuda federal antes de la fecha límite. Para el cierre del año fiscal, el líder de la mayoría de la Cámara Alta, Chuck Schumer, no ha fijado aún la votación. Tal como está concebido, el ambicioso paquete que incluye un aumento del llamado techo de la deuda, se enfrentará muy probablemente a un bloqueo por parte de los senadores republicanos, lo que en una carrera contra el tiempo obliga a los congresistas a volver a intentarlo lo antes posible. El problema es que la agenda de Biden prende de un hilo y podrá colapsar si el presidente junto a los principales líderes demócratas no son capaces de sacar adelante un proyecto que recoja las prioridades de impuestos y gastos que han planteado el mayor en décadas. No olvide suscribirse a este canal, no se vaya, siga escuchando esta noticia. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, Biden y Schumer, están inmersos en las negociaciones sobre la propuesta más amplia del presidente, intentando a los senadores clave y a algunos legisladores de la Cámara de Representantes que hasta ahora han rechazado el monto de 3.5 billones de dólares y las subidas de impuestos a las empresas y a los ricos para pagarlo. Señalemos que este plan contempla ampliar los actuales programas de salud, educación y atención infantil para los estadounidenses jóvenes mayores, junto con los nuevos esfuerzos federales para enfrentar el cambio climático. No se vaya, escuche, para aprobarlo se necesitan 60 votos y los demócratas solo cuentan con 50. ¿Y usted qué opina? ¿Cuál es su voto? En más noticias, se vuelven a activar las alarmas en los hospitales. Los pacientes con coronavirus están inundando y presionando a los hospitales en Estados Unidos, en particular en los estados occidentales, donde los administradores se encuentran en posición de necesidad de reaccionar a atención médica, que sus instalaciones se ven empujadas a esos puntos de ruptura por la variante Delta. Alaska se unió a Idaho para adoptar estándares de atención de crisis en todo el estado que brindan orientación a los proveedores de atención médica, que toman decisiones difíciles sobre cómo asignar recursos limitados. Varios hospitales en Montana han activado los estándares de atención de crisis o lo están considerando, mientras el estado está siendo golpeado con el COVID-19. Según las pautas, los proveedores pueden priorizar el tratamiento a los pacientes en función de sus posibilidades de recuperación, lo que afecta a cualquier persona que busca atención de emergencia, no solo a las personas con COVID-19. No se vaya, siga escuchando. Por lo general, los estándares de atención de crisis involucran un sistema de puntuación para determinar la supervivencia del paciente, que a veces incluye sus años de vida estimados que también están funcionando sus órganos. Tales pautas no requieren tener en cuenta el estado de vacunación. Al igual que las salas de emergencia no dan prioridad a ciertas víctimas de accidentes automovilísticos en función de si un conductor estaba bebiendo o estaba cuerdo. Aún así, la gran mayoría de los pacientes de COVID-19 que abruman a los hospitales no están vacunados meses después de que la vacuna estuvo ampliamente disponible para los adultos. Y usted, ¿se vacunó o no se vacunó? Las unidades de cuidados intensivos en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Texas superaron el 90% de su capacidad. Las UCI de Alaska y Montana, mientras tanto, estaban llenas a un 84% y un 77% respectivamente, según los datos federales. En otras noticias, ya llega el nuevo pago. Faltan menos de tres semanas para que el gobierno federal entregue los pagos del estímulo de otoño. Estos pagos son parte del programa American Rescue Plan, promovido desde marzo por el presidente Joe Biden. Entonces, desde mediados de octubre, miles y miles de familias estadounidenses recibirán otro pago de crédito tributario de hijos. Más dinero para esta economía americana. Sigan este canal. Quédense que vamos a seguir hablando. Recordemos que el American Rescue Plan amplió este crédito fiscal y permitió que la primera mitad de este crédito se pagara directamente a las familias. Los pagos vienen todos los 15 hasta diciembre, precisamente el 15 de septiembre, se realizó una ronda de pagos alrededor de 15 mil millones de dólares recientemente. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, dijo que había algunos problemas para entregar ese dinero. Por lo que hay familias pendientes del pago. Algunos no han recibido. Pero se tiene planificado que el próximo cheque se entregue a la cuenta bancaria el 15 de octubre. Para quienes reciban el dinero mediante depósito directo. Aquellos que reciban los pagos con un cheque de papel por correo tendrán que esperar hasta que el servicio postal de los Estados Unidos lo entregue. Es por eso que usted cuando haga sus declaraciones de impuestos lo haga con depósito directo. Las familias beneficiarias de este crédito son las que tienen niños menores de 6 años que recibirán 300 dólares por niño. Las familias con niños entre 6 y 17 se les entregará 250 dólares por niño. Estos pagos representan la primera mitad del crédito tributario por hijos ampliado. Un pago máximo de 3 mil dólares. El resto del dinero lo puede reclamar presentando los impuestos en 2022. Según el IRS, el crédito tributario por hijos comienza a reducirse a 2 mil por niño para aquellos con un ingreso bruto anual ajustado en el 2021 que excedan los siguientes montos. 150 mil si está casado y presenta una declaración conjunta. O si es una persona que presenta como viudo o viudo calificado. 112 mil 500 si presenta la declaración como cabeza de familia. Y 75 mil si es un contribuyente soltero o está casado que presenta una declaración por separado. La primera eliminación reduce el crédito tributario por hijos en 50 dólares por cada mil o fracción. Por lo cual el ingreso bruto ajustado modificado excede del umbral de ingresos descrito anteriormente. amigas amigos suscríbase al canal esta temporada de impuestos. Usted puede prepararse su propia declaración de impuestos. ¿Qué piensa? Se mide. ¿Lo hará? Aquí le vamos a guiar. Yo le enseño. Muchas gracias. Chau. Chau.